Teatro en Vilo Trabajo remunerado 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 todo patas arriba. Dijo que el arte era subjetivo, creó una fórmula para identificarlo y habló de el objeto, la percepción y la estética. En fin, ¿es arte un NFT? Sin entrar en muchos detalles de economía y criptomonedas, los non-fungible tokens son archivos únicos como imágenes de monos psicotrópicos que la gente vende en internet por precios un tanto desorbitados según la tendencia del mercado. Sí, los monos están guapos, pero no se crean para gozar de su arte, sino para enriquecerse a costa de una burbuja y una mentira a punto de estallar. ¿Y el arte digital? ¿Pueden las IAS crear arte? El arte tiene muchas formas de expresión y lo que antes no se consideraba como tal, véase el gótico en el renacimiento, ahora sí lo es. El arte digital no es pulsar teclas y listo, obra maestra. Requiere de mucha técnica y abre un abanico infinito de posibilidades y experiencias, incluso el arte de las inteligencias artificiales, aunque para arte lo que hay detrás. ¿Y qué hay del autotune? Eso no es arte. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? El autotune también requiere de técnica. Si cantas como una cabra montesa en la ducha, por mucho autotune que le metas seguirás sonando como una cabra, una cabra robótica. ¿Bailaría reggaetón platón? ¿La tauromagia es arte? ¿Qué es mejor para el mundo? ¿Escribir una utopía o una distopía? Al final, todos somos seres humanos y reaccionamos instintivamente de la misma manera a muchas cosas, gracias Darwin, incluida la belleza. Pero la cultura juega un papel muy importante. La cultura de Platón chocaría completamente y de muchas maneras con la cultura puertorriqueña de la que surgió el reggaetón. Lo mismo ocurriría entre la tradición hindú y la española. Será la cultura la que decida qué arte es el mejor para cada momento. ¿Qué es arte y qué no es arte? Esa es la cuestión. Hasta aquí llegan los factos. ¿Factos? Hasta aquí llega Artefactos.